ya está harta, Wendy ya está harta de que le estén achacando que todo lo que es malo que le pasa a Agustín es por ella, porque ahora retoca hasta el papá le echó comentarios del papá de Agustín a Wendy y Wendy ya se cansó y ya se cayó y ya, digo, no se cayó al contrario, Wendy explota y sí habla al respecto, vamos a ver qué dice Yo me cansé mucho de hablar del tema cuando yo entré a la casa de los famosos yo hice mis maletas mi amigo Carlos Hermello me mandaba ropa, nunca le regresé un vestido, ni dije que pide un vestido feo ni vestido de payaso nunca hablé mal de nadie dentro de la casa y si hablé, no la cagé tanto, entonces nunca dije que a alguien habían matado, le habían hecho pedazos nunca dije que muchas cosas que le voy a decir yo cuando salga aquí aquí, para que vean, yo no estoy de ay, nomás hablo por hablar, se lo voy a decir por eso, entonces yo no me iba a poner a defender a alguien que tiene ese tipo de pensamientos o ese tipo de, pues de ideas, por quedar bien con alguien de un cuarto por quedar bien con alguien de un cuarto que pensando que iban a ser los de cuarto fuerte y que iban a, si me entienden lo que hablo entonces, este pues bueno así son las cosas y ni modo, es lo que hay yo duermo muy tranquila muy a gusto y pues a muchos les toca soportar mucho soportar la verdad entonces, este no tenemos la culpa el señor, este que dice que no sé quién no sé ni qué pedo que no llevaron ropa señor ve a los videos donde su hijo no le gusta la ropa ningún stylist quiso trabajar con él porque no le gustaba la ropa entonces, ¿qué hacemos? luego le decíamos ponte un papelito ponte la ropa a nuevo ¿verdad que no? entonces, pues bueno que se ataquen varios o varios a mí no me quita el sol entonces, este dice pobre decían ¿por qué pobre decían? dice pobre señor apenas encontró trabajo dice Wendy fue la única que abrazó a Mayito ay, qué rico estamos contigo y con Nicolás hermanas son miren dejen que la gente que se molesta que son como 8 ¿no? entonces, este dejen que hagan chile solo ay, a mí es lo que menos me tiene sin cuidado ya le dije a Nicolás tú ni te estreses ni te ataques no eres el papá de nadie no eres el no tienes tú la responsabilidad de nadie entonces, pues ni modo así es la vida y las cosas aquí el único que tiene que confrontar las cosas es él y nosotros aquí a ver a ver de dónde a ver quién es más castig porque no creo que las gordas vayan a venir aquí a la hora necesitan ni a la hora oigan hablando de hecho las gordas llegan el sábado digo el viernes no superan lo de la ropa mira mira les voy a decir una cosa y voy a ser muy sincera todo esto de la ropa lo quieren disfrazar con victimizar a él por sus comentarios que dijo acerca de las mujeres entonces si quieren que uno vuelva a tocar esos temas los vamos a tocar claro que sí ya vayan aquí lo importante es todas las estupideces que decía él y que querían que nosotros lo defendiéramos no van a ser así porque nos hubieran atacado de una forma o no si lo defendíamos con esas acciones que decía bueno ahí lo estamos viendo ahí estamos viendo a Wendy que pues contesta definitivamente sí a ver no es culpa de Wendy la verdad oye todavía Wendy lo recibió o sea comparte gastos en su casa con él Wendy no es culpable sinceramente querido público no hay que no hay que ver moros con tranchetes Wendy no es culpable de absolutamente nada Wendy no es no es la responsabilidad Agustín no es responsabilidad de Wendy discúlpenme ay pero es que son amigos no pues Agustín también ha demostrado que no es amigo Agustín también ha demostrado que puede ser traicionero Agustín ha demostrado que que si puede te utiliza así ha demostrado Agustín o sea no lo pongan como un santo cuando no lo es Wendy ya es exitosa Wendy está haciendo sus cosas y Wendy todavía en lo que puede le ha ayudado creo que ahí deben dar el agradecimiento Wendy no tiene el porqué estarle resolviendo la vida a Agustín esa es una realidad que a Agustín le chingue como le ha chingado Wendy sinceramente no tiene porqué a Wendy andarle resolviendo la vida hay que hacer las cosas objetivas y este y es la realidad entonces no aquí al chat sino que no venga la gente a quererle echar la culpa a Wendy lo que no es de ella sinceramente o sea no aquí en el chat aclaro oigan vámonos con Adrián Marcelo que fíjense que Adrián ¡Suscríbete al canal!